¿Cúmprate el nuevo HomePad de Apple o qué? Buscamos el HomePad y ahí lo tenemos mi gente, ya lo ordené Vamos a hacer unboxing Y ahora sí mi gente, lo vamos a sacar Aquí lo tenemos mi gente ¡Chéquense esto! Huele como a camarón Me pregunto si sí será Apple ¡Confirmado! Le metemos esta cosa blanca hasta adentro Y listo Está bastante grueso, nada más compárenlo con el CyberChuck Lo quiero poner a prueba pero mi iPhone 14 Pro Max necesita actualizarse Así que nos vemos mañana Te voy a enseñar por qué el HomePad cuesta 300 dólares Aquí tengo mi celular y tengo el HomePad ¡Chéquense esto! Te voy a enseñar cuatro cosas que no me gustan de mi Tesla Y no lo puedo creer gente, está haciendo magia ¡Chéquense esto! Número uno, mi celular siempre con la llave Te voy a enseñar cuatro cosas que sí me gustan de mi nuevo HomePad ¡Chéquense esto! Oye Siri, ¿dónde está Ricky Limón? Ricky Limón está a tres millas aproximadamente Oye Siri, ¿a qué temperatura está el cuarto Tesla? La temperatura en el cuarto Tesla es de 66 grados Fahrenheit Oye Siri, cuéntame un chiste En este mundo hay 10 tipos de personas Las que saben binario y las que no ¡Gracias! ¡Gracias!